¡Suscríbete al canal! El segundo palo será salida para General Díaz El rebote de vuelta Fernández, Churín pidió el toque viene para él De primera juega, penota arriba, Insaurralde corre, cabezazo, desvía de afuera Se perdió Insaurralde, la ocasión del gol Autoriza el juez de encuentro, va el remate de Zurda ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteños, Cerro Cerro Arzabendia, tremendo remate de Zurda al ángulo de Barreto Nada que hace del arquero, se sacude la nueva uña Arzabendia lo hace Tremendo tiro, remate potente al ángulo señores Por Arzabendia de tiro libre Cerro Porteño 1, General Díaz 0 Cáceres y la pelota arriba al área Golpe de cabeza en defensa El rebote para Rodrigo Rojas Apunta, no se decide Le pegó de Zurda, Rojas La rebota el arquero A rebota Insaurralde, salía Barreto Insiste Insaurralde La asistencia aquí El remate de Rodrigo Rojas Que tenía buena potencia y buena dirección también Responde Diego Barreto Autoriza el árbitro, va al centro La pelota arriba con Brilo Cabezazo No pasó lejos Llegaba Escobar en la última saque de portería Que corresponde a General Díaz A meter el enganche Busca escapar, que bien zafó de la barca Gana fondo de cancha, va al centro, al medio Golpe de cabeza Novic Novic apunta, se desvía Cerca del paro, quedó parado Barreto Falta ajustar, decíamos Si aquí le faltó poquito Romero tira Autoriza el árbitro, va al centro de Romero Pelota arriba, cabezazo Tapasilva, balón que rebota Con Brilo Borja, le pega, se desvía Gol Gol De General Díaz Borja ganando la serie de rebotes Aparece definiendo La pelota al fondo de la portería Empata General Díaz Aquí en la olla señores Se grita en el defensor del Chaco Borja Coroca General Díaz Uno, Cerro Porteño Uno Y esto cambia todo el panorama La inexorable ley del ex Sí señores, hay dos ex Cerro Porteño En este partido Gol en la competencia El cuarto con la camiseta de General Díaz Y el gol número siete en el fútbol paraguayo Insaurralde tiró Gol De Cerro Porteño Insaurralde Pelotazo largo sobre la punta Aparece recostado por el costado izquierdo El sablazo, nada que hacer Barreto La pelota al fondo de la portería Al frente de vuelta Cerro en la olla Señores Insiste de vuelta Rojitas Que Bierro Boy ganó Se metió Rojitas Carga Cerro por el costado Espera Barón al medio Con peligro Se viene Cerro Candia define A ver cómo termina Pelota arriba Gol Gol De Cerro Porteño Cerro, Cerro Candia y la perfecta definición El primer contacto con la pelota Y la banda al fondo de la portería Ante la salida de Barreto Señoras y señores Cerro Porteño amplía la ventaja Para postergar el grito en Zajonia Golea a Sol de América Olimpia 3 Sol de América 0 Sí, la gente que está con las radios Cuando carga Cerro Comparido Centro Bajo Remata el arco Gol Gol De Cerro Porteño Cáceres Cerrándole el segundo palo Aparece Raúl El toque bajo Y la definición del defensor Al fondo de la portería También golea Cerro en la olla Por Raúl Cáceres Cerro Porteño 4 General Díaz 1 Qué definición tiene el campeonato Sí, porque prácticamente Hablando de la simultaneidad Cuando Olimpia convertirá al tercero Cerro le pone el broche final allí Señoras y señores Hasta aquí Final del encuentro Sin adición Final del partido Cerro Porteño 4 General Díaz 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!